Estamos en el ámbito político y esta vez la Comisión de Constitución del Congreso mandó al archivo nuevamente el proyecto de ley de adelanto de elecciones que fue presentado por el Ejecutivo. Veamos. Se archivó el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Poder Ejecutivo ante la Comisión de Constitución del Parlamento y no se verá hasta la próxima legislatura. Fue una cuestión de orden planteada por el congresista de Acción Popular, Illich López, que basándose en el artículo 78 del reglamento del Congreso aseguró que no se puede debatir otro proyecto sobre el mismo tema que antes ya había sido rechazado. El mensaje que tiene la población es que el Perú es un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se respetan las normas, la Constitución. Ya mencioné que nosotros hemos apoyado el adelanto de elecciones, pero ¿se puede hacer eso a las patadas? Tenemos que romperle las hojas a los reglamentos y a la Constitución para poder avanzar con el tema. El Congreso de la República, cuando le da la gana, apela a tecnicismos y reglamentarismos y cuando no le da la gana, mira de otra manera. Entonces, la salida a esta crisis sigue estando en el Poder Ejecutivo. Porque queda claro que después de tantas sesiones, hoy de un bloqueo para impedir el debate, nuevamente el adelanto de elecciones, que vuelvo a decir, es lo mínimo que este Congreso de la República le puede dar a la población frente a ese bloqueo, lo único que queda es la renuncia de la señora Dina Boluart. Se les consultó a los congresistas que votaron a favor del archivamiento sobre las repercusiones políticas respecto a esta decisión. Eso que lo que menciona es que este tema tiene que descansar una legislatura, porque en este momento no ha sido posible arribar a un acuerdo. Y no se trata de dejar a la ciudadanía sin ninguna respuesta, sino que simplemente hay personas que quieren aquí que el Parlamento tome las decisiones que ellos quieren que tomen y que fuercen las decisiones de la manera que ellos creen que es la decisión democrática o que ellos piensan que es la decisión correcta. Para eso aquí en este Congreso, y para eso existen los congresos en el mundo, y por eso mi posición siempre ha sido institucionalista, es defender las reglas de juego, las instituciones, y por eso los parlamentarios estamos, esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. El segundo vicepresidente del Congreso dijo que era de esperarse que la iniciativa del Ejecutivo no prosperara. Habría que preguntarle al presidente de la Comisión de Constitución, él es quien dirige el debate y quien establece la agenda de la Comisión. Entonces nosotros hemos sido como miembros titulares de la Comisión y hemos decidido en base a nuestro reglamento. Aquí se ha aplicado el artículo 78 del reglamento. La presidenta sabía de esta disposición reglamentaria, sabía cuando dio su mensaje a la Nación de que ella no puede presentar un proyecto de ley una vez rechazado. Y esas fueron las mismas palabras que utilizó. Una vez rechazado, presentaré los proyectos. A esta sesión acudió el ministro de Justicia, José Tello, para sustentar la mencionada iniciativa. También fueron invitados los jefes del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salazarena, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, SOMPE, Piero Corbeto, quienes hicieron propuestas.